Segundo bloque, entonces, de La Mesa Chica. Puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos buscan como Canal Cop, la del logo verde, todo pegadito. Y así cargamos todo el contenido que se genera aquí en este canal, el canal de la Cooperativa de Servicios Públicos. Bueno, ¿qué es lo que le hace falta urgentemente a Colonia Vicente Agüero? Bueno, justamente hablando del centro urbano, digamos todo lo que es infraestructura. Mucho lo que es infraestructura. La apertura de calles, iluminación, red de agua corriente. Pasa que se está construyendo muy espaciadamente. O sea, no tenemos en una cuadra tres casas juntas. Así que, bueno, se van construyendo, se van dando los servicios a medida que vamos viendo una casa que hay en el lugar. O sea, fíjense lo que le estoy diciendo. No tenemos en una cuadra, en una calle, tres casas juntas. O sea, es tremendo. Sí, sí, por eso. Hay tan esas inconvenientes que por ahí dificultan un poco la prestación de esos servicios. Pero en lo futuro, sí. Lo que es el córner con cuneta, como te digo, la iluminación, que es fundamental. Eso es lo prioritario que estamos encarando, lo que tenemos que encarar. Hoy hay mucha gente seguramente que está buscando algún lugar para vivir y está pensando en lugares. Uno siempre piensa, qué sé yo, Sinzacate, Colonia Carolla, que son los que tienen más espacio. Jesús María, lamentablemente, ya se ha quedado casi sin lotes. ¿Cuánto cuesta un lote? ¿Cómo son los lotes ahí que se venden? Los lotes que tenemos en Vicente ahora tienen mil metros cuadrados. Para tener una idea, son 20 de frente por 50 de fondo aproximado. O sea, terrenazos. Son terrenos grandes. Y están alrededor de los 32 mil dólares en los que se están manejando. Son todos privados, no son de la cómoda. Son terrenos privados, pero es lo que hablamos con los dueños. Claro, claro. O sea, cada uno de los propietarios le pone el precio que... Sí, sí, sí. No, no, no. ¿La comuna tiene lotes propios? No, la comuna tiene un lote que estamos haciendo una división para el programa Lo Tengo, de la provincia, donde tenemos ocho lotes ya delimitados y próximamente lo vamos a sacar para hacer el sorteo con los vecinos. Pero nos falta todavía pulir algunos detalles en los que es el número catastral y una serie de cosas, pero bueno, está ahí lo inmediato sale. Es lo único que tenemos. Más de eso no lo hemos podido conseguir propio. ¿Hay gente que... ¿Hay necesidad habitacional, digamos? ¿O está cubierta porque cada uno tiene su casita? No, no, hay gente... Hay matrimonios jóvenes que por ahí están viviendo en la casa con los padres o se han ido a alquilar a la colonia de Carollas, por ejemplo. Claro. Matrimonios de Vicente Agüero, parejas de Vicente Agüero que han tenido que... Bueno, irse a vivir solo, han tenido que buscar casas en otro lado porque no hay habitaciones para la colonia de Vicente Agüero. ¿Tienen estudiado, por ejemplo, si el pueblo se está poniendo viejo? ¿En el sentido de la edad de la gente? Y un poco, sí. Sí, si hay una diferencia ahí generacional grande. Sobre todo en los lotes, en la zona rural. En la zona rural, sí. Creo que pasa que es en general una cosa así porque, bueno, tenemos gente de más de 70 años y muy niños. O sea, en el centro no. En el centro está muy bien balanceado. Se va renovando la generación. En la zona rural, sí. La gente es como que va abandonando, digamos, la zona rural. Sí, porque, bueno, por ahí vivir de un espacio chico de 6 hectáreas, 12 hectáreas para una familia se pone complicado. Entonces, bueno, cada uno se ha estudiado, busca su posibilidad en otro trabajo. Y, bueno, van quedando la gente mayor que a su vez va alquilando los terrenos. Y así que, bueno, la comuna siempre está apuntándole a que cada propietario pueda seguir trabajando lo suyo. Pero, bueno, hoy es muy difícil mantenerse con 6 hectáreas de tierra. ¿Fuentes laborales, solamente el campo? ¿O hay otra...? Hay, no, hay, bueno, son las quintas. Y, bueno, hay algunos emprendimientos de chacinadores. Muy artesanal, pero que se está empezando a mover. La comuna ha refuncionalizado el vivero, la cámara de enraizamiento, ahora en estos últimos meses. Y estamos haciendo abocado a la producción de plantas autóctonas. Y, bueno, hay un potencial ahí para mano de obra. Es que hoy están trabajando dos personas, pero estamos recién empezando. Pero creo que en un futuro 5 o 6 personas van a poder trabajar ahí cómodamente y con mucho trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿la comuna funciona con mucha gente? ¿Tiene muchos empleados o no? La comuna tiene... No, empleados en la calle tengo uno y yo, que también hago trabajo de calle. O sea, que son los únicos que trabajan para la comuna. Sí, sí, aparte de los contratos que son los profesionales. Pero, digamos, gente trabajando para la comuna es uno solo, digamos. Pero, bueno, por ahí ocasionalmente cuando hay una gran necesidad se contrata a una o dos personas más. Pero uno en definitiva. Claro, claro. Hasta que lo podamos mantener así. Sí, sí. Bueno, lo hemos visto al intendente a veces manejar un tractor. Digo, ¿te prendes en trabajar como si fueras un empleo más? Sí, sí, sí. Porque me gusta y, bueno, por ahí un poco te descarga eso de la tensión, de estar, bueno, en la función. Claro. Subir al tractor, acortar un pasto, a llegar a una calle y eso te hace bien. Y tenés contacto con la gente. Sí, sí, sí. ¿La gente valora eso o no? Sí, sí, sí. ¿Siempre se hizo en Colonia Vicente de Oro? Sí, sí, siempre fue así de colaborar todos para la comuna. Y para las otras instituciones, ¿no? Todos estamos disponibles para todo lo que sea la vida del pueblo. ¿En la cuestión de seguridad? Bien, bien, hemos, hace unos pocos días hemos inaugurado nuestro destacamento policial. ¿Antes no tenían policía? No, hace un año que ya estaba asignado en policía hasta que tengamos el destacamento. Pero antes de ese año atrás, no, 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 dependemos de la comisaría de Colonia Carolla directamente. Que era un problema en el sentido de las distancias, porque por ahí se llamaba el móvil y entre la demora y qué sé yo, bueno, por ahí el hecho estaba consumado. Gracias a Dios nunca pasó nada grave, pero bueno, esas cosas que pasan, esas entraderas así, medio rápidas, que, bueno, hay que tratar de evitarlas como sea y a quien le pasa, por supuesto, no le cae bien. Pero bueno, ya tenemos al policía en el pueblo para seguridad, para patrullaje y para cualquier trámite que haya que hacer ahí. Hoy, digo, hay presencia policial, hay un móvil, ¿cómo está organizado el destacamento? Un móvil y un policía permanente las 24 horas. ¿Todo el tiempo? Sí, sí, sí. Que por ahí no está, ahí en el destacamento. Por ejemplo, están haciendo controles, pero ahí muy cerca, hacen control de ruta, pero no está en las inmediaciones. Al llamado están mucho más cerca que antes. Sí, sí, sí. Esto de tener una zona urbana que no está totalmente habitada, digamos, y la zona rural tan pegadita, ¿les ha traído algún inconveniente con el uso de agroquímicos, por ejemplo? Por el momento no, no, no. Pero bueno, hay que tener los cuidados. Ha habido ahí algunos temas puntuales que hemos tenido que asistir, pero no, 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 se está manejando bien. Cada productor tiene su receta fitosanitaria, están los técnicos que asesoran. Y por el momento, bueno, mientras se sigue trabajando bien, no vamos a tener inconveniente. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos hablando con el jefe comunal de Colonia, Vicente Agüero. Hacemos una breve pausa, la última de este programa, y ya venimos para el final. Nos metemos un poco más en política, que nos guste a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!